Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, a todas esas personas que nos visitan por primera vez y un abrazo grande a todos aquellos que nos vienen siguiendo desde que comenzamos y que se han ido uniendo en el tiempo y nos han empezado a seguir uno lo ve el avance en la cantidad de mensajes de reconocimiento y de agradecimiento que uno va recibiendo tanto por los correos electrónicos, por medio del whatsapp o los mismos agradecimientos que aparecen dentro del canal de Youtube, así que un abrazo muy grande a todos, muchas gracias por estar con nosotros hoy vamos a enseñarles a hacer un trabajo de endulzamiento para tu pareja este trabajo, en realidad no es para que se endulce solamente a la persona que está con nosotros, sino lo que hace es endulzar la relación, esto es importante porque muchas veces nosotros mismos somos los que vamos perdiendo todo eso bonito que tiene una relación de disfrutar momentos y pasar y que una cosa simple se forme en algo tan bello para disfrutar entre los dos y eso es lo que por ahí vamos a reforzar gracias a este tipo de trabajo lo primero que hacemos es tomamos las fotografías de ambos puede ser la fotografía de ambos juntos, la vamos a dividir de todas maneras porque es necesario que estén en la fotografía separado porque vamos a enfrentar la imagen uno con el otro, entonces esta fotografía al empezar de estar juntos la vamos a cortar en el medio y las vamos a colocar de esta manera para que quede enfrentada la imagen una con la otra y con un pequeño alfiler vamos a sujetarlas para que no se separan ni se muevan vamos a sujetar bien esta imagen, estas dos imágenes la fotografía de ambos y vamos a poner esta imagen dentro de un frasco acomodamos bien luego de esto vamos a tomar una vela roja en ella vamos a colocar el nombre de la pareja completa previamente la limpiamos con paño limpio y alcohol desde la mecha hacia la base vamos a colocar el nombre de ambos, de la pareja y vamos a encender y les voy a mostrar de la manera en la que vamos a seguir el trabajo esto les va a llevar un poco de tiempo por la forma en la que se distribuye el trabajo ahora vamos a dejar que queme un poco la mecha vamos a dejarla quemar la mecha para que consuma y empiece a quemar cera y vamos a hacer esto vamos a colocar dentro voy a ponerlo con la otra mano para que ustedes logren ver hacia adentro vamos a dejar caer sobre las fotografías pero también que derrame dentro del frasco y van a notar por qué ahora en unos minutos van a notar el porqué de esta situación porque vamos a colocar la vela para que se consuma sobre la fotografía entonces debemos llenar bien de cera para que sea firme dentro del frasco ahora vamos a dejar que se haga un poco más sólida la cera y vamos a volver a echar esto, bueno, hay que ir aprendiéndolo a hacerlo porque si la ponemos ahora con la cera todavía caliente y líquida es muy posible que no se asiente la vela entonces vamos a dejar que se solidifique un poco cuando tome un poco de sólido volvemos a colocar volvemos a colocar volvemos a colocar cera de esta manera y la vamos a poner sobre la fotografía para que se consuma debemos ponerla ahí sobre la fotografía esperemos que se quede si no se queda volvemos a echar porque es un tema es que se sostenga o sea que la fotografía quede pegada a la base del frasco bien, ahora sí ahí va a quedar ahí queda sobre la fotografía colocamos la vela para que se consuma en este momento vamos a poner comino creo que va a ser más fácil con la mano porque se nos complica con la vela de esta manera y ahí va a quedar mejor esto en realidad es con una cuchara me olvidé de traerla así y vamos a poner una tercera parte del frasco con miel una tercera parte del frasco le vamos a poner miel y vamos a dejar que se consuma completamente cuando la vela llegue a la miel pueden suceder dos cosas o la miel colabora a que no se apague o se puede apagar rápidamente de todas maneras no se preocupen en el momento que llega la miel ustedes toman la tapa del frasco y la cierran con fuerza esperando que la vela se apague una vez que la vela se apaga guardamos este trabajo en el interior de nuestro hogar buscamos un lugar donde no donde no moleste donde nadie lo toque donde nadie lo moleste donde nadie donde no no se ha movido de un lado para el otro buscamos ese lugar un rincón dentro de nuestro nuestro closet o nuestro placar quizás debajo de la cama dentro de nuestras mesas de luz en nuestras mesas de noche en algún lugar donde nadie lo moleste donde nadie lo toque y ahí lo ubicamos ubicamos este endulzamiento que va a ayudar a que esta pareja reviva aquellos momentos que por ahí uno con el tiempo va olvidando y va dejando de lado y son cosas importantes para sostener una pareja y una relación espero que les haya gustado muy sencillo de hacer muy rápido de hacer que les guste compartanlo ponganle me gusta al video endulcen su vida endulcen su pareja y nos vemos en el próximo un abrazo muy grande a todos adiós